Bueno, pues este día se confirmó el regreso del mexicano Irving El Chucky Lozano a la Erevidice, al fútbol holandés con el PSV Eindhoven, escuadra con la cual llegó para jugar al fútbol de Europa hace ya algunos años. Tras un paso por el fútbol italiano con el Napoli, no le va del todo bien a Irving Lozano. Se manejaron muchas opciones para su salida, se habló del fútbol de Arabia, se habló de la MLS, incluso regresar al fútbol mexicano. A final de cuentas, para nuestro punto de vista, el delantero mexicano elige bien, va a una liga que ya conoce a un fútbol que se la sabe de todas todas y con un equipo sobre todo en el cual es estrella como lo es el PSV. Hoy fue presentado prácticamente ya como jugador de regreso a esta escuadra y lo que viene para Lozano es interesante. Insisto, una liga que conoce un fútbol importante en donde seguramente estará peleando por el título en esa liga y sobre todo tendrá actividad en el mejor torneo de clubes en la Liga de Campeones de Europa en lo que respecta a esta temporada 2023-2024. Ver más allá, Selección Nacional, vendrá la Copa América, Copa Oro y sobre todo la Copa del Mundo en donde el Chucky seguramente tendrá la calidad y el nivel para regresar a Selección Nacional en la cual ha estado ausente en las últimas actuaciones del equipo tricolor pero que seguramente pensamos nosotros va a retomar el nivel en este equipo y volverá a ser ese Irving, el Chucky Lozano que nos tocó conocer. Así que el Chucky, de regreso al PSV Eindhoven en la Liga de Holanda. ¡Gracias!